Bueno, pues entonces aquí empezamos otro video. Sí, lo bueno es que son buenas noticias. Yo estaba bien asustado, yo estaba bien asustado, cuando él me dijo que no se podía, o sea, más que todo eran noticias no buenas. Sí, acá en momentos salían, nuevas, 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 nuevas. A segundos, a segundos. Las mejores noticias de la vida, ¿verdad? De la vida completa, digamos. Sí, ya nunca nos ha dejado, porque era una promesa. No nos va a dejar y nos va a desamparar. Sí, pues. Y viene una de las cosas evidentes en el cristiano, cuando son las pruebas, es un cristiano. Así es. Y de pruebas a hablar. Y la prueba se queda. Y de pruebas a hablar, pues sí. Sí, pues. Puchi, pues. ¿Cómo está el inconveniente para que ella se quede, nada más? No, pero eso no es problema, o sea. No, es que estuvimos preguntando, la verdad que como somos nuevos en este rollo. Sí, exacto. Los hoteles, imagínense, 600, 700, más el impuesto todavía. Pero aquí también se podía quedar. Sí, se podía, pero es que, es que nos dijeron 350 la noche aquí. Sí, pero yo lo sentí bien caro, entonces fuimos a buscar, que es más caro, estaba afuera. Yo le pago la noche, si quiere quedarse. Ahí está, mírame. Ahí se queda mejor cerca de su hijo. Sí, gracias. Porque hay cosas, no está hasta allá, que en la transportación. O sea, de aquí no lo pagamos. No, pero uno que lo pague, uno pagamos nosotros, o sea, para eso está también. Pero es que, sí, pues. Pero es que tardó bastante, como nueve horas tardó. Llegamos a tiempo, miren, de recibir esa noticia, segundos. Sí, me alegro yo por la noticia, como yo. Qué bueno, miren, yo le puse unos ángeles ahí. Sí, está bien. Gracias. 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 Su alegría. Bendito. Gracias, Dios. Dice que es un logro no solo de ellos, no, sino que tanto de los que aportaron, oraron, independientemente de la religión que sean, pues es un logro de todos. Créanme que yo estoy muy feliz. Y me puse bien triste, y hasta me puse a llorar, cuando me dijeron que no iba bien la cosa. Se lo juro, yo me sentí bien triste. Dije que a ti hubiera al baño, pero no fui a nada más que todo. Como a ponerme triste ahí, no, no quiero mostrar nada, porque yo tengo que ser fuerte. Pero ahí sí que, gracias a Dios y al doctor también, verdad, y principalmente a la suscriptora, que gracias a ella estamos acá, o sea, en el sentido de referirnos. Imagínense, habría que ser la cantidad de horas, solo dije entre 7, 8 y 9, desde las 9 de la mañana se metió. ¿Qué horas tenés, amor? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 horas. Gracias. Uy, juega. ¿Qué horas tenés? ¿Qué horas tenés? ¿Qué horas tenés? Sí. Gracias, Nelson. Oh, nosotros estamos aquí para, para apoyar. Gracias. ¡Qué noticia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, no! Sí. No, nosotros estamos con ustedes, Lara. No, yo también me siento bien, bien feliz de, de este logro y, ahí sí que, Byron va a estar mejor. Le, le... Va a parar ese dolor, ese, ese, ese agobio que él ha vivido siempre. Sí, pues. Pero, gracias a Dios y a ustedes que nos han apoyado. Sí, pues. Sí, pues. Esa bendición. Sí. Gracias, Nelson. Dios los recupense, gran. Gracias. No, yo le decía a las personas que, cuando usted me llamó, que no marchaba bien la cosa, nosotros estábamos comiendo con ellos. Sí, sí. Y, ¡ay, no manches! Dije, yo, sentí un dolor bien grande en mi corazón. Ay. ¿Viste a Katy? De felicidad, mi amor. Ah, sí, porque la comida durante cuantos años pasó Byron con ese dolor, con esa angustia y con tristeza en su corazón al privarse de no hacer muchas cosas. Ajá. ¿Cómo es? Sí, pues. Sí, pues. Y, entonces, ahora se logró esto y estamos muy felices por ello. Sí, mi amor. Nosotros nos sentimos muy contentos porque sabemos de que Byron ya no va a sufrir más. Como yo te decía, yo no entiendo por qué Byron le dan estos dolores y pues hoy ya sabemos que van a descansar de esos dolores. Y yo estoy muy feliz. Y yo estoy muy feliz. Fue una gran, una gran, una gran lucha que él pasó junto a su familia y para nosotros fue un gran reto. Sí. Y al momento que lo fuimos a ver y todo y se dijo lo que se tenía que hacer, yo confié mucho en Dios y yo dije yo sé que aquí se va a lograr eso. Y yo sé que se va a lograr sin ayuda a no ir a ningún lado. Decía yo, yo sé que no vamos a salir de Guatemala, no van a ir a visitar a nuestros canales. Yo sé que la gente de aquí, de Nelco aquí, no va a apoyar a Byron. Y ya todos ellos van a hacer que esto sea posible y se logró. Entonces hoy estamos felices, nuestros corazones llenos de gusto, como siempre lo he dicho. A esto que se logró, ¿verdad? Y me llena de felicidad saber que ya no va a sufrir más. Eso es lo que me tiene feliz y me siento contenta más porque sabemos de que ya no va a haber dolor. Y que él va a tener un testimonio bien grande para todas las personas. Él va a tener un gran testimonio para dar. Un testimonio bastante fuerte. Sí. Sí, gracias amor. Gracias por acompañarme también pues. Porque al final pues somos dos conductores. Y créanme que no solo tal vez nosotros estemos llorando, sino que hay un montón de suscriptores que quieren mucho a Byron. Y ahora pues toca en la recuperación, que él haga su dieta y de repente al rato. A ver, solo falta ver la belleza de Byron. Bendito de él. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Yo sé que él se va a poner bien feliz, bien contento, imagínese. Él nervioso. Cuando lo creamos en el carro venía con sus dolores, ahí yo sé que él ya no va a sufrir más de eso. Y llorando el dolor. Sí, verdad. Sí, verdad. Don Dimas, ¿nos puede decir qué había pasado hace rato? O sea, yo ya lo entendí, pero... Sí. Porque ustedes a cada rato salían al doctor a decirles. Claro, claro que sí. Cada momento nos venía a informar del proceso. Y cuando vino, vino bien preocupado porque había... Ahí está. Otra suscripta. Había un momento difícil por cual nos había informado que no podía conectar el recto al intestino. Entonces, él luego, luego le era difícil para él. Pero me dijo, yo voy a hacer. Usted solamente tiene una parte. Me dijo, yo lo que Dios indique, eso voy a hacer. Haré todo el esfuerzo que está en mis manos. Me dijo, yo voy a hacer lo mío y usted haga lo suyo. Y me dijo, váyase, comience a interceder, a clamar. Órale a su Dios, me dijo el doctor. Quizás le di como semblante de ministro. Considero porque esas fueron las palabras del médico. Cuando llegó acá conmigo, ahorita que vino, me sorprende y me dijo, lo logramos. Lo logramos. Ese reto que incluso yo tenía, dice. Nunca había tenido un desafío como lo que tuve con su hijo. Fueron las palabras del médico, eso. Créame que... Sí, no, no tenga pena, no. Ahí sí que estamos llorando, pero de pura felicidad por su hijo. Ahí sí que hombres, mujeres, estamos felices por esta noticia. Si el día que llegamos a la meta lloré, quizás hoy va a ser más grande el gozo que tengo en mi corazón. Sí. De ver como Dios es glorificado. Y gracias a todos los que se unieron en oración. Créame que pudiera yo elegir quizás a un justo, pero la Biblia lo enseña. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, los que estuvieron al momento. Y hoy, créame que mi corazón rebosa de gozo, de alegría. Escuchar lo que el médico nos informó ahorita y dice ya en una hora más y él le va a pasar la anestesia. Y se logró lo que no se podía hacer, se logró. Gracias a usted por su apoyo, sus oraciones. Y usted hizo, me dijo el doctor, lo que yo le dije que hiciera, que intercediera, que clamara. Porque era algo, créame que era difícil. Era algo difícil para él, un desafío terrible. Sí, pues. Y dice él nunca, nunca había tenido algo así como hoy. Y por eso él va, él va contento también porque logró. Sí, pues, porque era un reto. Le estaba explicando a los suscriptores que en el cuerpo de él se le habían practicado muchos experimentos, ¿no? Y su cuerpo estaba bastante congelado. Definitivamente. Todavía su estómago, más que todo, todo desorganizado estaba ahí dentro. Totalmente. Entonces eso fue lo que demoró ocho horas. Definitivamente. O sea, que casi que... Ahí sí que Dios usó al doctor como para reconstruirle todo. Todo. Imagínese que todo su intestino, desde donde estaba, donde tenía la bolsa de colostomía, hasta abajo fue reconstruido todo. ¿Quitaron la fístula? Sí. Prácticamente sí quitaron todas las fístulas que había. El problema de... 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 acá nosotros vamos a seguir acá en la clínica ahí sí que hasta donde ya no se pueda los médicos están saliendo don jason se vino ya hizo la reunión de suscriptores mire está logramos lo de lo de bairro costó bueno entonces no nos despedimos adiós don don juan le iba a decir yo ok entonces estamos felices pero también hay que controlar cuando le demos la noticia a bairro porque él está bastante débil también entonces ahí estamos y disculpe que hemos descuidado algunos que otros proyectos en el tema de don juan de doña estela evidentemente pues sí pasó un problema podríamos decir la razón por el cual no hemos grabado pero no tiene que ver nada la salud ellos están bien incluso parte del problema ya está resuelto pero lo estaremos informando en estos días así que no tengan pena así que hay prioridades verdad entonces lo que nosotros estamos acá los integrantes están allá en este caso grabando a don eric igual tengo muchos vídeos atrasados nos vemos chicos